Tengo planes para cambiar el mundo. ¡South Africa! El último año, me pensé voluntar en India. Me suponía completar mi bachillería. Se suponía que debía completar mis estudios. Tenía planes de trabajar en mi trabajo soñado. Pero luego, el coronavirus. Ya se está acercando al cuarto de millón. Cuando los obstáculos se ponen en tu camino, te pones una mascarilla y haces la diferencia. Ayudo en varias comunidades. Ayudo a aquellos que han perdido sus trabajos. Nunca ha sido tan importante tomar el espacio y hacer la diferencia. Aunque estemos con distancia social, estamos unidos. En vivo, desde el Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida, es la 69ª edición de Miss Universo. Amigos de TNT, bienvenidos a la 69ª edición María Fatu, Australia. Chante Miller, Bahamas. Hillary Ann Williams, Barbados. I'm running through the world like a running back. Scarface world's where I'm running back. 30,000 people in here and on me. 30,000 people in London, Wembley. 30,000 people in Morocco and I'm just getting warmed up. Pop, 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 pop. Catch me already when it's Stockholm, Babe Ruth Café. Get my drink all over. All the pretty women hit the hookah. All of them sweet as soon as hookah. Dale de fruga. Tenia Covens, Belgium. Iris Salguero, Belize. Lenga Nemer, Bolivia. Julia Gama, Brazil. Chabri Frex British Virgin Islands. Say y'all having a good time out there. Yeah, yeah, yeah. Yeah, nobody like it now, don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. Yeah, nobody like it now, don't stop the party. Yeah, nobody like it now, don't stop the party. Cambodía, Argentina, Cameroon, Nova Stevens, Canada, Raya Tippett, Cayman Island, Daniela Nicolás, Chile, Sun Jiaxin, China. ¡Suscríbete al canal! 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 Cristina Lasasima, Laos, Francisca Lubang James, Malaysia I'm a fireball Antea Zami, Mota Vendelma Gita, Mauritius Andrea Mesa, Mexico Tus abuelos, mi mamá Anshika Sharma, Nepal Oye mamita, dale que la masa está rica Denisse Filma, Netherlands Ana Marcelo, Nicaragua Cinema Freakstar, Norway Carmen Jaramillo, Panamá Vanessa Castro, Paraguay Janik Mazatel-Castillo, Peru Rubio Oxenio Mateo, Philippines Natalia Pipua, Poland Cristiana Silva, Bucigal Estefanía Soto, Puerto Rico Bianca Tircín, Romania Ailina Senko, Russia Bernadette Spell, Singapore Nathalie Hoštaková, Kuala Krepavli Natasha Yuvar, South Africa Andrea Martínez, Spain Amanda Shalita Obdo, Thailand Yeliz Evita Yestremska, Ukraine Lola de los Santos, Uruguay Asia Branch, USA Mari Ángel Villasmil, Venezuela Wei Yong, Hong Kong, Vietnam One day when the light is glowing I'll be in my castle golden But until the gates are open I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment Esta noche alrededor de 70 mujeres de todo el mundo Competirán en vivo por la corona de Miss Universo Presentado por Mario López de Access Hollywood Y la actriz y modelo Olivia Culpo Con comentarios de las ex Miss Universo Paulina Vega y Demi Lee Thiebaud Y yo, Chesley Christ de Extra Además con actuaciones del artista ganador De varios discos de platino, Luis Fonsi Démosle la bienvenida a los presentadores Mario López y Olivia Culpo Gracias ¿Qué tal otro aplauso para estas increíbles 74 concursantes? Sí Bueno, no puedo creer que la gran noche Finalmente esté aquí A Olivia y a mí nos pidieron que presentáramos Este programa en abril Y aunque obviamente queríamos hacerlo Teníamos algunas reservas Acerca de viajar demasiado Desde nuestras casas en Los Ángeles Debido a la pandemia Pero no lo perderíamos Así que llamamos a nuestros agentes Y les dijimos Miren, queremos conducir Pero solo si el Miss Universo de este año Se hace en Hollywood Eso es Todos estuvieron de acuerdo Así que aquí estamos Un mes más tarde En el otro Hollywood Puedo decir que Lo hicieron bien al elegir esta locación Porque este Hollywood tiene un gran clima Y no hay paparazzis Bueno, si los paparazzi estuvieran aquí Estarían esperando afuera del Semino El Hard Rock Hollywood en este momento Porque 74 mujeres De las más increíbles del universo Están aquí Y aunque está claro Que las mujeres que aquí están Parecen estrellas de cines Lo que es más importante Cada una tiene ese algo especial Que todos quieren ¿La vacuna? No, Olivia ¿Qué es eso que cada persona En el mundo desearía tener? Bitcoins Sarca Hablaba de ambición Estas 74 mujeres Están motivadas Y determinadas Y quieren conquistar el mundo Mira esto Ambición No es una palabra obscena A través de la historia La investigación Demuestra que la ambición Es un rasgo importante Y positivo Las mujeres ambiciosas Son vistas como egoístas Las mujeres una vez más Sueñan a lo grande Las competidoras De esta noche Son determinadas Decisivas Y mi consejo A todas las mujeres Es que sean Valientes Que sigan sus sueños Que se lo deben A ustedes mismas Y al universo La ambición No es algo Que deban esconder Abrazamos los desafíos Y tomamos espacios nuevos No tenemos miedo A los desafíos La ambición No es una palabra mala Me encanta ser ambiciosa De acuerdo Este claramente Es un grupo De mujeres prometedoras Así que estoy feliz De anunciar Que este año No solo habrá 16 representantes Compitiendo en las semifinales Como sucedió el año Que yo fui coronada A Miss Universo Es cierto Olivia Por primera vez Comenzaremos el espectáculo Con un top 21 Porque en las mesas Del casino Que está aquí fuera Ningún número Tiene más suerte Que el 21 Para explicar Cómo estas 21 Semifinalistas Fueron elegidas Tenemos a nuestro panel De expertas Chesley Christ Y las expertas Demi Lee Tebow Y Paulina Vega Gracias Olivia La 69 edición De Miss Universo En realidad Empezó el jueves Cuando un comité De selección Empezó a hacer Las entrevistas El viernes Por la noche Hubo un concurso Preliminar Donde las 74 Mujeres Compitieron en rondas De traje de baño Y vestido en noche Hicieron un gran trabajo Y el comité De selección Junto con miembros De la producción De Miss Universo Eligió a 20 Semifinalistas Y a través De una votación De los fanáticos En la aplicación De Miss Universo Eligió a la número 21 Esta noche Nuestras 21 Semifinalistas Competirán en el escenario En la ronda De traje de baño Luego Después de otra eliminación 10 Pasarán A la competencia De vestidos De noche Donde Finalmente Nos moveremos A un grupo De top 5 Esas 5 mujeres Pasarán A la ronda De preguntas Antes de participar De una declaración Final Y de una examinación Final Al final de la noche Nuestra nueva Miss Universo Llevará La maravillosa Corona Mahowad Del poder De la unidad Pero el primer paso Hacia conocer A nuestra ganadora Es la presentación De las 21 concursantes Lo haremos luego De la pausa Disfrutando De esta edición A través de TNT 74 mujeres Se disputan La corona En el día Más lindo Del año Y lo disfrutan En TNT Seguimos vibrando Juntos Al Miss Universo TNT Quédense con nosotros A ver esta maravillosa Competencia Bienvenidos De regreso A Miss Universo En vivo Desde el Semino Hard Rock Hotel Y Casino En Hollywood Florida Nuestras 74 concursantes Están ansiosas Por saber Quienes llegarán A las rondas De semifinales Debido a que Estamos en vivo Desde un casino Esta noche Revelaremos Nuestro Top 21 En 3 grupos De 7 En muchas culturas Del mundo El número 7 Se considera De la suerte Así que descubramos Quienes de estas Afortunadas mujeres Pasarán a las siguientes rondas La primera concursantes La primera concursante En avanzar a las semifinales Es Colombia Una de las grandes favoritas Sin duda De esta edición Es Colombia Con una elegancia Con un caminar Con un paso Espectacular Colombia Merecidísimo Hola Mi nombre es Laura Olazcuaga Miss Colombia Universe Cuando era una niña pequeña Mis padres Me llevaron a una escuela De música Donde aprendí a tocar El violín El violín Es un instrumento Increíble Que me ayuda A desconectar Del mundo Y conectar Conmigo misma Adoro Las fundaciones Que ayudan A los niños Y entiendo La importancia Que los niños Tienen La importancia De que tengan Una calidad De vida buena Y que tengan Buenos valores Amor Creo que los niños No son solo El futuro Sino el presente Del mundo También se gana Un lugar Entre las mejores 21 Perú Perú Uno de los Rostros más lindos De esta edición Y en todos los blogs Y los misólogos La catalogan Como una de las Grandes apuestas Para el top 5 De esta noche Hola a todos Soy Janique Maceta Del Castillo En su universo Perú Trabajo como Ingeniera de sonido En Manhattan Nueva York Tengo mucha suerte De poder trabajar En algo que me gusta Mi trabajo Incluye trabajar Con distintas personas Que trabajan En orquestas Para películas Y trabajo con distintos Artistas No solo puedo disfrutar De la música Mientras grabamos Sino también Es mágico Mi trabajo Realmente Adoro los animales En el futuro Me veo Teniendo una granja Rescatando Distintos tipos De animales Y cada vez Que veo un animal Aunque No lo conozca La primera vez Me dan mucho amor Y parece que ellos Me aman también Es mutuo Muy bien Aún en la competencia Tenemos a Australia Una gran sorpresa Porque la mayoría De las páginas De Misses No la daban Como una de las Calificadoras De este top 21 Mi nombre es María Tatil Y soy Miss Universo Australia Mis padres Llegaron a Australia A principios De los 90 Estuvimos en Melbourne Y tenemos amor Fe Y nos lo damos Los unos a los otros Cuando era pequeña Fui Hostigada Y sé lo que Es conocer a alguien Y decirle Estará Estará todo bien Lo que estás pasando Ahora va a pasar Tengo un título En psicología Y tengo muchos proyectos En los que Puedo trabajar En proyectos De justicia social El siguiente lugar Dentro de las Mejores 21 Le corresponde a Francia Hola Vengo de Francia Estudio Negocios Mi abuela Tuvo Alzheimer Yo era muy cercana A ella Y es por eso Que estudio Medicina Investigación Para poder mejorar Las vidas De las personas Lucho por los derechos De las mujeres Y utilizaré Mi lugar Y mi voz Para todas las mujeres Nuestra quinta Concunzarte Para pasar a la próxima Ronda Es Myanmar 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 Que gran sorpresa Desde la preliminar Ya se había dicho Que esta candidata Subió como la espuma Pues no se veía Tanto en las competencias Anteriores Hola a todos Mi nombre es Tuark Creo que todos Saben Sobre la crisis En Myanmar La gente está muriendo Están siendo Matadas Por las fuerzas militares Quiero que todos Se enteren De lo que pasa En Myanmar Y como Miss Universo Myanmar He estado hablando Lo más que pude Soy modelo Y eso me ayuda A mantener A mi familia Ayudar a mi familia Quiero ser profesional De la belleza Y del maquillaje Inmigramos En pasión Es la moda Y el maquillaje Quiero hacer una carrera En modelaje Pasión Trabajo En la salud mental De niños Y las personas Es muy importante Para mí Porque mi madre Murió Cuando yo tenía 20 años En 2017 Ella siempre Creía En el poder Que tengo en mí Y la amo Mucho por eso Es algo Que llevo Conmigo Hasta el día de hoy Después de su muerte Ella me enseñó Que eso Que mis valores Me llevan Al lugar A donde yo quiero Yo creo En el poder De un modelo Y eso quiero ser También en el camino Hacia el top 21 México Ingeniera en software Una gran carrera Y una gran ambición Por esta corona México Bienvenida al top 21 Hola Mi nombre es Andrea Mesa Soy Miss Universo México Vengo de una ciudad Que tiene el nombre De Chihuahua Chihuahua Crecí En una familia muy grande Me encanta tener Una familia enorme Tengo casi 40 primos Tengo hermanas Que adoro Trabajo En una oficina De turismo Y soy Soy la embajadora oficial Del turismo Me veo Como embajadora De los derechos De las mujeres Eso es algo Que me interesa Y me importa mucho Y quiero que las jóvenes Sepan Que tienen que pelear Por sus derechos Quedan muchas concursantes Esperando a ser nombradas Desafortunadamente Tendrán que seguir Esperando hasta después De la pausa Volveremos pronto Con más Miss Universo En vivo Desde el Semino El Hard Rock Hotel Y Casino en Hollywood Se quedará la corona En Latinoamérica Hola Miss Universo Es hora Estamos en vivo Desde Miami Con todas las delegadas Viniendo de todo el mundo Nuestro enfoque Está en proveerles Seguridad Con todos los problemas Que tengan que ver Con la enfermedad Es un desafío Debido a que tenemos Que coordinar todo esto El escenario Ahora está preparado Con la coreografía Como para que no haya Ningún problema Con la distanciación social Es muy importante Que esta transmisión Televisiva sea segura Es importante Que la prioridad Número uno Del Miss Universo Sea la seguridad De toda la audiencia De las concursantes Y de toda la producción Todos están sido testeados Contra el COVID Tenemos distancia social Sanitización Y es muy emocionante Porque sabemos Que tendremos El mejor concurso Y el más seguro De todos La felicidad De estar de vuelta Contra todo pronóstico En el Miss Universo TNT Bienvenidas De vuelta A la 69ª edición De Miss Universo Estoy con Miss Australia Quien fue Felicitaciones Una de las 7 concursantes En ser nombrada Semifinalista ¿Qué pasa Por tu cabeza ahora? Lo primero que estoy pensando Es que toda mi familia Y mis amigos Han estado Preparando tortas Pasteles con mi cara No pueden estar aquí Pero están en mi corazón Es increíble Es tu primera vez En Estados Unidos ¿Cierto? Es tu primera experiencia La primera experiencia Es una pandemia global Estoy compitiendo Por la corona De Miss Universo Y estoy con Mario López Así que no está mal Es una gran ganancia Felicitaciones Por llegar al Top 21 Regresemos con Olivia Que está en el escenario Lista para revelar ¿Quién se te unirá? Gracias Mario Hay muchas mujeres ansiosas En este escenario Pero solo quedan 14 lugares La siguiente participante Que entra al Top 21 Es Dominicana Una de las cosas más lindas Fue en la preliminar Cuando ella esperó Que dijeran su nombre Para girarse Porque ella es República Dominicana Y nadie más Hola Universo Soy Kimberly Jiménez Miss Universo República Dominicana Mi gran pasión Cuando tenía 5 años La pasión y compasión Que se necesita Para servir a otros Es algo Un trabajo de años Trabajo en Niños de Cristo Y mi trabajo consiste En ayudarlos A crear una unión Física y mental Estoy muy emocionada Y agradecida De estar aquí Representando A República Dominicana Mi país El siguiente spot El siguiente spot Pertenece a Estados Unidos Una de las candidatas Con más confianza De este año Ojo Porque apunta fuerte Hola Soy Asia Branch Miss Estados Unidos Mi gran ambición Es ser exitosa Y ya sea que Ese éxito Venga con Mi negocio O esté En mi carrera De entretenimiento No interesa Solo quiero ser exitosa Crecí con mi padre En prisión La mayor parte De mi vida Así que Trabajé Con Para mejorar Las condiciones Dentro de las prisiones Quiero implementar El cambio Para que ellos Tengan una vida Más humana La número 10 Es Indonesia Fuerte de modelo Tiene esta mujer Muy fina Ingresa a las finalistas Hola La gente me llama Ayuna Y soy Miss Universo Indonesia Me encanta La comida picante Comería 10 O 15 O 20 Chiles De una sola vez Creo que Nadie puede Ganarme En esta tarea Tengo una plataforma Que se llama Small Village Es una plataforma Para que Los jóvenes Tomen Seminarios Para que puedan Conseguir Sus sueños Que puedan llegar Tan lejos Como quieran Hagamos que El universo Sonría De una sola vez Aún en la competición Sigue Argentina Ella es locutora Pero además de ser Argentina Trae un tinte Venezolano Porque está preparada Por el zar de la belleza Por Osmel Sousa Hola soy Alina Luz Un lugar para poder hablar Defender mis derechos Y por eso La comunicación Para mí es tan emocionante Poder hablar En representación De otra gente A un paso más cerca A un paso más cerca de la corona Está India Ella podría fácilmente Estar en una película Vestida de princesa Divina Soy Adeline Castellino Miss Universo India Fui criada y nací en Kuwait En ese momento había una guerra Cuando regresé a mi ciudad Estuve asombrada Por cómo la gente De diferentes religiones Estaba unida Quedarse en India Hace que nos podamos conectar Con nuestro interior Y con nuestros dioses Y eso es algo que valoro mucho No importa de dónde De dónde vengas Y de dónde estés También avanzando Carousel Hermoso sentir Este Este La frescura Que tiene esta chica En el escenario Hola, soy Chantal Wiers Miss Universo Curacao Algo que tal vez No sepan sobre mí Es que tengo Una caballeriza Con mi madre Y con mi hermana Estar aquí No fue una sorpresa Para mí Explica Por qué No podía Expresarme Con el resto del mundo Estoy muchas Muchas horas Con mis caballos Y siento que nadie Puede juzgarme ahí Es por eso que Trabajo con terapias Con caballos A la gente que viene Les enseñamos A salir de las zonas De confort Nos aseguramos De que se sientan Con mucha seguridad La siguiente semifinalista Es Puerto Rico Una de las más completas Tiene un máster En mediación intercultural Así que seguramente Sería una gran reina Hola Soy Estefanía Soto Torres Mi universo Puerto Rico Mi familia Es mi mayor inspiración Soy muy afortunada De tenerlos Puerto Rico Es mi lugar Donde me siento poderosa Represento a muchos Brasileros Gente que Tiene muchos desafíos Creo que Una de las cosas Más desafiantes Que tienen Las personas De Puerto Rico Es Superar los momentos De crisis Gran barra La de Puerto Rico Felicidades A nuestro segundo grupo De siete semifinalistas Hablemos con nuestros Analistas expertos Para conocer sus opiniones Hasta ahora Gracias Mario 14 mujeres increíbles Han sido elegidas No puedo creer que Solo queden Siete lugares Puedo decir por experiencia Que las mujeres Que Para mí México Colombia Venezuela Son En la casa Si es cierto Seguro Chicos Les puedo decir Según mi experiencia Que las mujeres Que están esperando Por ser seleccionadas Están muy nerviosas Cuando participé Fui la última Representante De mi región En ser nombrada Así que Mi consejo Es que Chicas Las que están esperando Respiren profundo Porque Lo que tenga que pasar Pasará Esto es Es un momento Único en la vida Por favor Olivia Dinos Quien entrará Quienes entrarán En el top 21 Bueno te prometo Que no tendrás Que esperar Mucho más De Emily Porque a continuación Revelaremos A las siete Semifinalistas Que restan Y veremos Como rockean El escenario En esta competencia De trajes de baño Y por supuesto Más adelante Luis Fonsi Estará aquí Para una actuación Que no querrán perderse Esto es Miss Universo En vivo Por TNT Acuérdense que Además del Miss Universo En junio HBO Max La Playlist que escuchas La vez ganar La sensación De entumecimiento En los pies Punzadas En los dedos Y hormigueo En las manos Pueden estar relacionadas A deficiencia De vitaminas B Con neurobión Y su óptima Combinación De vitaminas B Fortalece Tu sistema nervioso Y olvida Estas molestias Consulte a su médico Comienza a tratar La onicomicosis De uña ¿Ves? Unesia Es un antimicótico Que comienza a matar El hongo Desde la primera aplicación Penetra en la uña Actuando para que nazca sana Y tú solo vas cortando La parte enferma Unesia Elimina el hongo De uña ¿Ves? ¿Quién compra esto en línea? Eric Que para él No solo es un jabón Y no titas Es demostrarle Cuánto la quiere Y crear recuerdos Para toda la vida Para Visa No hay compras pequeñas Paga más seguro En línea Con Visa En Easy Traemos para ti La actividad De la Selección Nacional De México Sigue el enfrentamiento De nuestro representativo Ante la Selección De Islandia De cara al inicio De las eliminatorias Mundialistas No te lo pierdas Y apoya a la Selección Porque la pasión Del fútbol Se vive mejor En Easy El abandono escolar Es una pandemia silenciosa Millones de niños Y jóvenes Han dejado sus estudios Hagamos que esta pandemia No los siga contagiando Sumemos todos Para que no nos falte nadie Dí que sea Bécalos En los cajeros O en línea Tú tienes la vacuna Contra el abandono escolar Bécalos Con Easy Con Easy Unlímite Te damos lo mejor ¿No sabes por qué? ¿Quién te da llamadas ilimitadas E internet confiable De alta velocidad? Easy ¿Quién te da Blim TV Y Netflix Con todas sus series Películas y estrenos? Easy ¿Quién te da Easy TV Smart Para descargar juegos Aplicaciones y control de voz? Easy Con Easy tienes todo En un solo lugar What a wonderful opportunity It would be for her To walk the shoreline With you Learn from you Your husband paid me To take you out with me My husband Your husband left you I don't want to be alone She's unlocked something in you Amonita That's me Millie Honestly If this was a horror movie I'd be one of the first ones To get killed But instead I swapped bodies With the killer It's me It's Millie Prove it When our beavers Come to fight Feel our glory And our might And that psycho Is wearing my body I want my body back Come and get it Freaky Este cuerpo está para matar Con el Miss ¿Cuál es tu favorita? Utiliza el hashtag Miss Universo TNT Para contarnos Porque nosotros claramente Queremos que se quede En Latinoamérica La corona del Miss Universo Bienvenidos de regreso A Miss Universo En vivo Desde el Semino El Hot Rock Hollywood Bienvenidos de nuevo A la 69ª edición De Miss Universo 14 concursantes Se encuentran actualmente Entre bastidores Preparándose para la competencia De traje de baño Y 7 más de este grupo En el escenario Se unirán a ellas en breve Olivia ¿Quién es la próxima En las semifinales? Ok La representante Número 15 Que tendrá la oportunidad De convertirse En Miss Universo Es ¡Filippines! Gran favorita Como siempre A los filipinos Con una candidata Súper sólida Que viene haciendo Un gran papel En este concurso Soy Rabilla Mateo De Filipinas Tuve un principio Muy humilde Y una educación Que me transformó Soy docente Maestra Y espero que Mis alumnos Y alumnas Vean el valor De la educación Como yo lo veo Aquí hay muchas familias Pobres La educación Es lo que nos Pone en igualdad De condiciones El estatus De tu familia Si te educas Podrás conseguir Un gran trabajo Un paso más cerca De su sueño Tenemos a ¡Brasil! Cómo no Si es uno De los top 5 Elegidos Por casi todas Las plataformas De redes sociales Hola, soy Julia Gama Miss Universo Brasil La actuación Es una de mis Mayores pasiones Estuve actuando En China Por los Tres años Que pasaron Decidí Que quiero hacer Lo que las personas No han hecho antes Convertirme En la primera Actriz Latinoamericana Que entre En la industria China Debo decir Que lo logré Así que Luego de China Siento que estoy Lista para todo Solo quedan Cinco lugares Y uno de ellos Es para Great Britain Recordemos Que cada una De estas chicas Está concretando El sueño Más grande De su vida Hola a todos Soy Janet Acuya Y soy Miss Universo Gran Bretaña Mi pasión Más grande Es la música Estoy Viviendo Mi sueño Sentía Que necesitaba Algo Que pueda Controlar Y que no Me lo puedan Quitar Y eso Fue la educación Tengo Tres títulos Uno Es en Políticas Económicas Internacionales Y ahora Soy consultora Económica Las personas Me preguntan Bueno Eres una mujer De negocios O eres cantante Es difícil Es difícil elegir Entre esas dos Me gusta Estar en el escenario Y me gusta También la política Muy bien Estás avanzando Las semis Nicaragua Por supuesto Por supuesto Toda la gente De Nicaragua Estaba muy nerviosa Porque la dejaron Casi de última Una de las grandes Favoritas Mi nombre es Mi nombre es Ana Marcelo Soy Miss Universo Nicaragua Soy Ingeniera Agroindustrial A pequeños Y medianos Negocios Con asesorías Cómo poder Agregarle Valor A sus productos Mi familia La mayoría Somos mujeres Y estoy Feliz De haber Crecido En una familia Sencilla Humilde Pero rica En valores Y en principios Desde muy niña Tuve que trabajar Y creo que esto Me ayudó A ser la mujer Que soy hoy Tenemos mucha fortaleza Y eso es lo que Quiero inspirar En cada nicaragüense En creer en ellos Y en su valor Y potencial La siguiente concursante Que pasará La ronda De trajes de baño Es Tailand Era casi seguro El desempeño De Tailandia En la preliminar Fue un 10 Hola a todos Soy Amanda Miss Universo Tailandia Mi madre Me contaba Una historia De que cuando Nací Mi padre Me tomó Y me llevó A la playa Unos días Después de haber nacido Siendo pequeña Quise tener Quise hacer buceo Ser una embajadora En salud mental Es algo que es muy importante Para mí Así Empecé mi campaña Para Que haya conciencia Sobre esto Porque si sabemos Sobre esto Y Sobre cómo lidiar con esto Bien Ya puedes respirar Costa Rica Un vestido amarillo impecable Lucio Esta princesa Que hoy se acerca Cada vez más A esta corona Hola Soy Ivonne Soy Ivonne Cerdas Miss Universo Costa Rica Estudié Ingeniería En sistemas Y Mi pasión Es Escribir códigos Algo interesante Sobre mi trabajo Es que hacemos Cosas diferentes Todos los días Fue difícil Para mí Estudiar Crecí para ser Líder Me gustaría Inspirar A las personas Que tengan La misma condición Que yo Deben ser fuertes Y deben ser resilientes No importa De dónde vienen Sus condiciones Pueden conseguir Lo que quieran Casi 50 mujeres Esperan ansiosas Pero solo queda Un lugar La última participante En formar parte Del top 21 Y la ganadora De la votación De fanáticos De Miss Universo De este año Es Vietnam Wow Dejando por fuera Candidatas como Venezuela Como Chile Vietnam pasa Adelante para llevarse Esta corona Hola Soy Miss Universo Vietnam Fui víctima De abuso sexual Y nunca le había contado Mi historia a nadie Lo escondía En mi alma En el pasado Era una niña frágil Y sin confianza En sí misma Y luego de ser víctima De abuso sexual Estuve practicando Cómo defenderme Defensa personal Y cuando me siento Fatigada Y estresada Practico boxeo Lo cual me hace sentir Muy cómoda Y relajada Felicidades a todas Las semifinalistas Trabajaron muy duro Para tener la oportunidad De competir en Hollywood Florida Y estamos muy Muy emocionados Como mencionamos anteriormente Las semifinalistas De esta noche Fueron elegidas Por nuestro comité De selección Regresemos Con Chesley Que ahora Está con ese Panel inspirador Gracias Mario El comité De selecciones De esta noche Está conformado Por un grupo Diverso De mujeres Realizadas Empoderadas De todo el mundo Vamos a conocerlas Ella es la jefa De marketing De Mary Kay Una empresa líder En la industria mundial De la belleza Comprometida Con la tarea De empoderar A las mujeres Para que sean Sus propias jefas Sherry Latkins Green Ella es actriz Presentadora de televisión Bailarina Modelo Y emprendedora En 2006 Se convirtió En la quinta mujer De Puerto Rico En ser coronada Miss Universo Zuleika Rivera Esta actriz Y emprendedora Es conocida Por su trabajo En la serie De MTV Teen Wolf Y la serie De NBC Chicago Med Además Es activista Y representa A la comunidad Asiática Arden Show Ella es dos veces Ganadora De un premio Emmy Y la presentadora De Entertainment Tonight Autora reconocida De New York Times Y creadora Del podcast Lady Gang Katie Knight Esta emprendedora Y mujer de negocios Es la fundadora Y presidenta De Live Tinted Está en una misión Para lograr La diversidad Y el cambio De los estándares De belleza En el mundo Deepika Multiaya Ella es la presidenta De Arena del Río Del distrito De entretenimiento Más grande De América Latina Para eventos De deportes Y música En Barranquilla Colombia Tatiana Orozco Ella es la presidenta De Carnival Una empresa estadounidense De cruceros Que emplea A más de 43 mil Personas De alrededor De 120 países Del mundo Christine Duffy En una noche Como esta En 1997 Esta actriz Presentadora Y modelo Fue coronada Miss Universo Y es la única Hawaiana nativa Que ganó El título Brooke Lee Este es un grupo Muy prometedor ¿Estás de acuerdo Olivia? Absolutamente Y hasta ahora Eligieron a un grupo Fenomenal de semifinalistas Si, ahora mismo Esas 21 mujeres Están esperando Detrás del escenario Listas para participar En la competencia De trajes de baño Ahora viene Así que quédense Hermosa noche Que vivimos Pero recuerden Que en junio HBO Max Se acerca Y el entretenimiento Se vive al máximo Con personajes inolvidables Nuevas historias Y clásicos del cine Estamos de vuelta Con la noche más linda Del año El Miss Universo TNT Esta es una entrevista Que muchas hemos estado Esperando durante años Ahora los jueces Se toman ocho minutos Y esos ocho minutos Pueden cambiarte la vida Respiren profundo Es su momento Para brillar ¿Estás bien? Estoy un poco nerviosa Esto es importante ¿No? Por favor Necesitamos que subas El volumen Esto es lo más importante En esta competencia No sabes Lo que te van a preguntar Esta es una plataforma En donde estarán Interactuando con gente Todo el tiempo ¿Te sientes cómoda? Estoy muy cómoda De la imagen que tengo Está bien ¿Está bien? Termina Gracias 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos muchos nervios En especial Yo misma No lo sé Siento algo aquí Estuvimos trabajando Muy duro Y estoy un poco cansada Hoy es un día muy difícil Llegó el momento Deseenme suerte Bienvenidos de nuevo A Miss Universo En vivo Desde el Seminal Hard Rock Hollywood Bien Están probando Al comité de selección Que exudan confianza Y carisma Durante sus entrevistas Ahora es El momento De dar testimonio De su actitud Mientras suben al escenario En sus trajes de baño Y zapatos Para el concurso De trajes de baño Tendremos Un increíble Performance De Dance Town De Miami Pa' mí Tú no eres na' Tú tienes la bemba Colorá Pa' mí Tú no eres na' Tú tienes la bemba Colorá Canta tu rumba Canta tu son Tu guarachita Y tu danzón Ay pa' mí Tú no eres na' Tú tienes la bemba Colorá D'á 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 Tanto sabor latino en este escenario. Y ahora nuestras 21 semifinalistas, empezando con Miss Colombia. Una de las mujeres más elegantes. Recordemos que esto es una competencia de energía. Así que aquí estamos viendo todo lo que ellas van a dejar en el escenario. La pasarela más alegre de todas. Después viene el traje de gala, donde quizás son más sobrias. Aquí pueden lucir esta templanza en el escenario que tiene Miss Colombia. Divertida, fresca, segura. Miss Perú. Con ojos felinos viene la candidata de Perú caminando. También con una serenidad y una seguridad en el andar. Que recordemos que es bastante difícil caminar con esos zapatos en este escenario. Sabiendo que estás cumpliendo el sueño más grande de tu vida. Tercera semifinalista, Australia. Una de los fuertes de esta candidata es su oratoria. Así que veamos su energía al caminar. Fíjense que vemos candidatas con una estatura que quizás no es tan alta como en las otras ediciones. Pero que igualmente se luce en el escenario de una manera maravillosa. Rompiendo con cualquier estereotipo. Nuestra cuarta semifinalista, Miss Francia. Para muchos, la más linda de las candidatas europeas. Una mirada hacia las cámaras. Buen manejo de cámara, buen manejo de escenario también. Importantísimo los aplausos del público. No sabemos qué tantos franceses hay allí. Así que ya están cantando a los espectadores. Las vemos a cada una de ellas salir triunfantes. Claramente con esta actitud se ve estupenda la candidata de Myanmar en esta edición. Y haciendo parte de 21 candidatas exitosas tras dejar a casi 60 atrás. En el sexto lugar, Jamaica. Una de las grandes sorpresas de la preliminar y también de esta noche final del Miss Universo. El público grita por ella y eso también es súper interesante de ver. Ya que muchas veces las barras presentes en los Estados Unidos son las latinas. Andrea Mesa, México. México en el séptimo lugar. Quedará agarrada de mano en ese top 2 la candidata de México. Una gran reina, como les dije, licenciada en ingeniería de software. Una mujer que no orgullece a los latinos con todos estos rasgos que nos caracteriza. Hermosa. A continuación, Miss República Dominicana. Ahora sí, de una vez por todas dijeron bien el nombre de su país y ella se voltea con esta alegría tan hermosa. ¿Qué cuerpazo tiene esta mujer? Tenemos que decirlo, tenemos que hacerle honor a su caminar estatuesco tiene esta mujer. Si algo tienen las candidatas de los Estados Unidos es que pisan fuerte en este escenario en cada edición del Miss Universo. Y otra cosa que vemos es lo felices que están todas ellas de regresar a un escenario como este después de un año tan particular. Ella tiene muchos fanáticos presentes en ese lugar. De hecho, después de la preliminar tuvo una de las barras más impresionantes en el público. Y definitivamente esto te otorga una confianza mayor al caminar por aquí. Bueno, miren la felicidad con la que va. Muy buen manejo de cámara. La próxima semifinalista es de Argentina. Me van a dejar decirlo. Esta mujer tiene un caminar, un tumbado digno del star de la belleza. Locutora argentina divina. Una de las rubias más lindas según los fanáticos del Miss Universo. Utiliza el hashtag MissUniversoTNT y cuéntanos cuál es tu favorita hasta ahora. Adlyn Caslino, India. Señorita India, a continuación. Una de las grandes sorpresas de la preliminar. Una reina princesa por completo. Nos recuerda su caminar a la década del 90 cuando fue uno de los años más fuertes para India y sus candidatas. Y ella le hace honor a esto ahora en el 2021. Chantal Virds Curacao. Es el turno de la representante de Curacao. A Chantal nadie la veía en este cuadro y ella dijo, ¿saben qué? Estoy pisando fuerte y aquí voy por esa corona del Miss Universo. Es Catanía Soto Torres, Puerto Rico. Es el momento de la señorita Puerto Rico. Si prestan atención, se dan cuenta como este lugar casi se cae de los gritos y la gran fanaticada que tiene Puerto Rico. Para muchos portales, ella es la reina definitiva de este año. Así que vayan haciendo sus apuestas con el hashtag Miss Universo TNT a ver si ocurre. En el escenario ahora la representante de Filipinas. Serena, confiada. En la preliminar no tuvo de las presentaciones más explosivas, pero durante toda la competición ha sido una candidata sólida. Y aquí están los resultados de la confianza, del esfuerzo y de la energía que ha puesto Filipinas en el escenario. Es el momento de Miss Brasil. Exótica, divertida. Se ha gozado de este concurso como ella sola. Lo ha posteado todo en sus redes sociales. Y lo vemos en este caminar. Y además con una sofisticación para girar envidiable en el escenario. Genera, cuida, Great Britain. Ahora, señorita Gran Bretaña, llega al escenario. De esta noche, no de la preliminar, pero de esta noche es la gran sorpresa del Miss Universo fantástica. Magnífica con su traje de baño en esta pasarela. Ana Marzaleo, Nicaragua. Es el turno de la representante de Nicaragua. Se irá la corona para Nicaragua con Ana Marcelo, que viene siendo una de las favoritas desde que inició la competición. En sus redes sociales, miles de fanáticos la apoyan en su país y están completamente felices de tenerla a ella como representante. Porque sin duda alguna, provoca verla. Ella entra y uno tiene que mirarla. A continuación, la representante de Tailandia. Ella se robó la noche al lucir el traje típico más impresionante de esta edición. Ella presentó al pez luchador siamés, también conocido como pez beta, que es una especie nativa de Tailandia, con una gracia y con una sonrisa y una alegría en el escenario. Ahora vemos a la representante de Costa Rica. Entendiendo que no hay dificultad del lenguaje que pueda ponérsele en medio a esta chica que tiene la determinación para avanzar, pese a todo, dando un mensaje contundente de energía, de esfuerzo, de trabajo en esta competición. Una de las grandes favoritas se apuesta por ella al top 5. ¡Ojo! En todas las páginas de misólogos se decía que o entraba a Venezuela o entraba a Vietnam. Y en esta oportunidad fue la candidata vietnamita que hoy luce su elegancia y su porte en este escenario. 21 mujeres dignas de la corona, solo 10 pasarán a la siguiente ronda. ¿A quién elegirá el comité de selección? Lo averiguaremos pronto. Estén atentos. Esto es Miss Universo en vivo por TNT. Estas personas están mirando a mí para decirles lo que hacer sobre este momento que estamos en. La Hora H presenta ¿La Hora H presenta? ¿La Hora H presenta? No es solo yo. En terapia, nueva temporada. El 28 de mayo vive el estreno del primer episodio en TNT. Estoy feliz de que te volviste. En terapia, episodio estreno en La Hora H. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Siempre tuve el pelo finito, sin volumen. Mi peluquera me dijo que probara Tío Nacho engrosador. Tío Nacho engrosador combina la jalea real con el poder del capil gros, aumentando el volumen como si tuvieras hasta 33 mil cabellos más. Mi pelo tiene cuerpo, volumen. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. La caspa no es un problema superficial. Y te lo vamos a demostrar. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo de la caspa. Medicasp es el shampoo de farmacia que evita que el hongo de la caspa sobreviva, dejándote un cabello y piel sano en 14 días. Cambia tu shampoo por una solución dermatológica que sí acaba con la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. ¿Depilas tu zona íntima? Lomecan tiene un mensaje para ti. Nuevo íntimo by Lomecan. Zona depilada. Con miselas formuladas para atraer suavemente las impurezas, cuidando la delicadeza de tu piel y protegiéndote de malos olores. Dermatológicamente probados. Si decides estar depilada, decide estar más protegida. Lomecan, el de las niñas bien. Vibramos juntos al ritmo del caminar de las mises en el Miss Universo TNT. Bienvenidos de nuevo a Miss Universo. Antes del descanso, nuestras 21 semifinalistas compitieron en la ronda de trajes de baño, lo que nos acerca un paso más a descubrir quién saldrá de aquí esta noche con la corona. Mientras que los puntajes del comité de seleccionados son computados, conozcamos a una mujer que sabe todo sobre cómo ganar el título que cambia la vida. Mi año no terminó siendo como creí que sería. Siempre dije que mi año sería diferente y sería especial. Nuestra Miss Universo es Sudáfrica. Pero nunca imaginé que habría una pandemia global. Ahora soy la coronada más extensa, otra más para los libros. No pude viajar tanto ni reunirme con las personas. Tuve que hablar con ellos virtualmente. Queremos invitarlos a unirse a nosotros, a nuestro movimiento Universo Unido. Es un placer para mí. Tuve que sacar lo mejor de las circunstancias para poder unirnos, traer a la gente junta y no permitir que la pandemia nos separe. Estemos separados, pero juntos. Estuve junto a dos mujeres negras. Tuvimos a estas tres mujeres que... Las mujeres nunca han sido el estándar de belleza. Así que verme a mí misma junto a esas dos mujeres negras fue muy necesario. Hablamos de la diversidad, de la representación. Fue muy importante para mí ser parte del movimiento Black Lives Matter. Lo disfruté mucho. Estuvimos en Nueva York. No solo tuvimos algunos debates. Miss Universo para mí es el principio del resto de mi vida. Esto es el puntapié para conseguir muchas de las cosas que quiero. Y mi deseo es que la próxima Miss Universo se dé cuenta de lo increíble que es este lugar, que lo utilice para hacer la diferencia y que se convierta en el disparador del cambio. Es una activista apasionada, comprometida en la lucha contra la violencia de género y ha utilizado su voz para alentar a las mujeres jóvenes de todo el mundo a ocupar un espacio. Por favor, demos la bienvenida a la reinante Miss Universo, Sukim Tutsi. ¡Susy! ¡Susy! Estuviste increíble. Gracias, Olivia. Estás increíble. Por supuesto, este año fue diferente para ti porque no pudiste viajar mucho debido a la pandemia, pero tuviste un año inolvidable. ¿Cómo fue tu año? Fue una montaña rusa, creo que todos lo vimos en el video. Fue un año virtual. Tuve que adaptarme a no poder viajar, que es una gran parte de mi trabajo. Y quiero que se den cuenta, me tuve que dar cuenta de que ser Miss Universo se trata más del trabajo que haces y del esfuerzo que le pones. Pude llegar a lugares que quizá no hubiese podido conocer, si viajaba, pude escucharme a mí misma y mi historia. La gente también me pudo escuchar y fue increíble. ¡Susy! ¿Qué consejo le darías a tu sucesora? Tengo mucho para decir, pero creo que uno es que no sean muy duras consigo mismas. Algún día será difícil, pero quien sea Miss Universo lo podrá lograr. Y espero que se dé cuenta del lugar y el impacto que tiene este lugar. Quiero que lo utilice para hacer el bien para ella misma y para otros. Espero poder hablar con ella cuando gane. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Queremos verte pronto, más adelante en este show. Es un honor enorme que Susy forme parte de la hermandad de las Miss Universo. Vayamos ahora con dos ex ganadoras para saber qué piensan, Emily y Paulina. Gracias, Olivia. Susy, sin duda, nos ha enorgullecido y a Sudáfrica, logrando tanto en la lucha por la igualdad que todo lo que ella está haciendo es muy importante en la lucha por la igualdad. Así que, sin duda, está haciendo algo histórico. Es difícil de creer que para el final de esta noche ya será oficialmente una ex como nosotras. Ahora tendremos, a continuación, tendremos una increíble actuación de Luis Fonsi. Ya volvemos. Quédense con nosotros disfrutando de esta maravillosa noche entendiendo que es una competencia de energía. Además de darte la bienvenida nuevamente a Miss Universo, te recordamos que en junio HBO Max se acerca. La plataforma de streaming con todo el contenido que más nos gusta. Sigue las novedades de tus personajes favoritos a través de Facebook, Twitter e Instagram. Bienvenidos de nuevo a la 69ª edición de Miss Universo. Antes del descanso, el T21 electrizó a la multitud y estamos a punto de saber quiénes serán las 10 que pasarán a competir con sus trajes de noche. Nuestro comité de selecciones ya eligió y la primera concursante que es Jamaica. Jamaica sigue sorprendiendo en esta competencia avanzando cada vez más. ¿Llegará a estar agarradita de la mano para llevarse la corona? Nuestro segundo lugar va a ir a... El segundo lugar es para... República Dominicana. Por supuesto que va a avanzar Kimberly Jiménez con este caminar espectacular que tiene. En esta carrera por la corona seguida, India. Sigue con nosotros India, quien subió como la espuma en la preliminar y avanza una etapa más. Caminando al cuarto lugar está... Perú. Latinas, entrando a esta nueva etapa del Miss Universo. Yannick Maceta, bienvenida. El quinto lugar es para... Australia. Dicen que tuvo una de las mejores entrevistas con el jurado y esto seguramente le hace ganar este lugar en esta siguiente etapa. Estamos a mitad de camino. En la competencia tenemos a... Puerto Rico. Además de ser espectacular, esta mujer habla inglés, francés, español y un poco de holandés. El séptimo lugar definitivamente es el paraíso y es para... Claro que sí, después de su presentación con ese traje amarillo divino que salió en la preliminar, tenía que estar en este lugar. Solo quedan tres espacios. Este es para... Costa Rica. Yvonne Cerdas pasa un puesto más. La describen como apasionada de las artes marciales. Así que ojo, no solo camina divino, sino que también es un poco peligrosa. El número 9 es Demi. El número 9 es para... México. Con toda su inteligencia ha sabido alcanzar este lugar México desde la primera etapa haciéndose notar en el Miss Universo. Solo queda un espacio. Asegurándose. El último espacio en el top 10 tenemos a... Brasil. Si hay alguien que se ha gozado este concurso entero desde que llegó, es Brasil. Y aquí la vamos a ver seguramente disfrutando su pasarela en traje de gala que en breve vamos a ver a través de TNT. ¡Felicitaciones para nuestro top 10! Una de estas impresionantes mujeres se llevará la corona Mahowa de esta noche. Recuerden, desde casa puedan unirse a los debates en las redes sociales y decirnos quiénes son sus favoritas utilizando el hashtag Miss Universe. Sin dudas, fue una intensa ronda de eliminación. Hablemos con Chesley para conocer sus pensamientos sobre la acción hasta ahora. Gracias, Mario. Esto es muy intenso. No sé si pueden escucharlo, pero este público está muy emocionado. Sé que están las chicas muy emocionadas por ponerse los vestidos, en especial porque sus familias están aquí alentándolas. Muchos países del mundo están celebrando el Día de las Madres. Hay muchas mujeres increíbles que vienen a ver cómo sus hijas triunfan, incluyendo la madre de Nova. Hace 21 años, la madre de Nova tomó la difícil decisión de enviar a su hija de 6 años a Canadá para escapar del conflicto en Sudán del Sur. Y le dio la oportunidad de su vida. El mes pasado, las dos por fin se reunieron en Etiopía. Echemos un vistazo. Cuando tenía 6 años, me separaron de mi familia y me enviaron a Canadá. Siempre tuve el objetivo de conocer a mi familia luego de 21 años. Estoy muy emocionada. Veamos a mi familia. Mi madre estuvo en las Naciones Unidas por los últimos 8 años. No podía irme sin ver a mi madre. Abrazar a mi madre por primera vez fue muy emocionante porque hubo momentos en donde pensé que nunca podría experimentar ese momento. Cuando pude abrazarla, no tuve palabras, solo lloraba. Las madres son las personas más fuertes de esta tierra. Agradezcan a sus madres siempre y díganles que las aman. Díganles que las aman porque ellas los aman sin importar qué. Te amo mamá, mucho. Continúen con nosotros disfrutando de esta ceremonia hermosa, conmovedora y llena de energía en TNT. ¿Ya sientes el flow? Combate Freestyle está de regreso. Un comienzo cargado de adrenalina con los mejores MCs. Réplica, Saga, Stewart, Kacha, Naista, Tink, MP, Hostea, MKS. Siete Freestylers enfrentados cara a cara en una increíble batalla de rimas donde solo habrá un ganador. Combate Freestyle, el 19 de mayo, por Space. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Siempre tuve el pelo finito, sin volumen. Mi peluquera me dijo que probara Tío Nacho engrosador. Tío Nacho engrosador combina la jalea real con el poder del capil gros, aumentando el volumen como si tuvieras hasta 33 mil cabellos más. Mi pelo tiene cuerpo, volumen. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. El día que fui al baño y sentí un ligero dolor al evacuar, me asusté muchísimo. Mi doctor me dijo que eran hemorroides y me recomendó iniciar de inmediato el tratamiento de Nixon, que no me esperara a necesitar una cirugía. Cumplí con el tratamiento y hoy las muestras desaparecieron. Con Nixon me siento en las nubes. La candidiasis es la infección vaginal más común y no siempre es por contacto sexual. Puede ser en un baño, una alberca o probándote ropa. Si tú también te contagiaste así, úsalo me cambe. Día uno, debilita la membrana del hongo aliviando con el son y error. Día dos, alivia la secreción. Día tres, te olvidas de todos los síntomas. Para ti, lo me cambe. El de las niñas, bien. Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo. Tengo 45 años y yo pensaba que era normal que mi cabello se viera viejo. Tengo mis arrugas, pero mi cabello se ve bien. Tío Nacho Antiedad combina jalea real con extractos de origen natural para que tu cabello se vea más joven, revitalizado y brillante. Úsate un nacho. Tío Nacho, para un cabello realmente saludable. Robar tu identidad puede ser más fácil de lo que imaginas. Protégete con la app Buró de Crédito y recibe alertas si alguien solicita un crédito a tu nombre. Descárgala y evita fraudes. Buró de Crédito. ¿Y tú, estás en verde? En Easy traemos para ti la actividad de la Selección Nacional de México. Sigue el enfrentamiento de nuestro representativo ante la Selección de Islandia de cara al inicio de las eliminatorias mundialistas. No te lo pierdas y apoya a la Selección. Porque la pasión del fútbol se vive mejor en Easy. Enlace personal Banorte. Tu cuenta ideal sin tanto cuento. Sin comisiones. Con más de 27 mil opciones para disponer de tu dinero. Banorte móvil para manejar tu cuenta, invertir o solicitar créditos. Y más de 84 mil promociones. Además, cambia tu nómina y disfruta de estos beneficios sin costo de por vida. Con Banorte. ¿Estás preparado? El Caballero de la Noche es transportado sin memoria a un lugar misterioso. Obligado a pelear infinitas batallas con enemigos desconocidos. ¿Podrá descubrir la verdad detrás de este caos? Batman Fortnite.0 Prepárate para aumentar la productividad de tu negocio con Easy Negocios. Ya que tendrás en tus manos las soluciones que necesitas para mantenerlo listo durante el incremento de ventas en esta temporada. Conéctate a través de internet de alta velocidad con más megas al domiciliar. Mantente en contacto con clientes, proveedores y tu equipo de trabajo con las llamadas ilimitadas de dos líneas telefónicas. Aumenta tus opciones para recibir pagos y con ello tus ventas con el lector de tarjetas que incluye. Y comienza a facturar electrónicamente. Y por si esto fuera poco, también te ofrecemos Easy Móvil Negocios. Telefonía celular con llamadas, SMS y gigas ilimitados. Es momento de impulsar tus ingresos con Easy Negocios. Contrátalo ya. ¿Vibramos juntos? Claro que sí. Disfrutando del Miss Universo en TNT. Recuerden que se acercan las aventuras, los dramas, los superhéroes, la diversión. Se acerca HBO Max. En junio llega lo que tanto estábamos esperando. Bienvenidos de regreso a la competencia Miss Universo en vivo. Bienvenidos de regreso a El Otro Hollywood, una de las mejores ciudades en Florida para comer, hospedarse y jugar. La competencia de los vestidos está cada vez más cerca, pero durante esta semana las concursantes compitieron en la tradición de Miss Universo que a todos nos encanta, el show nacional de atuendos. El jueves por la noche las concursantes deslumbraron a los fanáticos aquí en el Semino del Hard Rock Hollywood con algunos de los atuendos más elaborados que jamás hayamos visto. Miren. ¡Ay, qué estresante! ¡Estoy temblando! ¡Estoy temblando! ¡Estoy temblando! ¡Estoy temblando! ¡Estoy temblando! Tengo mil 40 años aquí. Se animómente. Éxito y un poco nerviosa. ¡Ojalá! ¡Súper! ¡Súper! ¡Súper ha sido así! ¡Eso es parte del plan! ¡Súper ha sido así! ¡Ella tiene el trevor y anda con su clan! ¡Esa gata es problema! ¡Problema! ¡Ella siempre es el tema! ¡Tú eres un problema! ¡Problema! ¡Toma mi dañecito! ¡Toma! 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 El show de atuendos es siempre entretenido y está lleno de sorpresas y este año los fanáticos votaron en la aplicación de Miss Universo a sus tres favoritas Teniendo en cuenta todas las votaciones el comité Blue Ribbon decidió que este año la ganadora mejor atuendo es ¡Mianmar! ¡Hey! ¡Mianmar! ¡Miren eso! ¡Mianmar! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Chesley, Paulina, Demelie! ¿Qué piensan ustedes? Bueno, estábamos nos encantó su atuendo y se lo merece nosotras tres estábamos hablando sobre nuestro show de atuendos de cuando concursamos y no quiero presumir pero creo que lo hicimos muy bien ¡Oh, wow! Me encanta son muy divertidos lo sabemos pero me encanta cuantos han sido tan importantes han tenido un mensaje muy importante sí no podría estar más de acuerdo, Paulina estos shows tienen una gran elaboración detrás y la inclusión es uno de los mensajes por supuesto Myanmar tuvo un gran mensaje para mostrarnos claro, las concursantes de Miss Universo claramente saben cómo llamar la atención en el show de atuendos cuando regresemos veremos cómo nuestro top 10 desfila con sus vestidos luego de la pausa quédense con nosotros en TNT disfrutando del Miss Universo en TNT estamos felices porque hay mucha fuerza latina en este Miss Universo TNT disfrutamos de una gran noche muy pronto en la presentación de Luis Fonsi la anterior estuvo musicalizada por el jefe por Daddy Yankee espectacular empezamos la noche con 74 mujeres esperando para ser coronadas como la próxima Miss Universo antes de reducir ese número a 21 ahora estamos en el top 10 y esas representantes están listas para salir nuevamente para la competencia de vestidos de gala el comité de selección prestará especial atención a la confianza y el equilibrio de nuestro top 10 pero las 74 concursantes tendrán la oportunidad de mostrar su lado glamoroso ahora que comenzamos la competencia con la versión de Miss Universo de la alfombra roja el desfile de vestido de gala ¡Vamos! 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 llega a Tailandia, también cambió su vestido que era en un tono dorado, amarillo de la preliminar, este resalta muchísimo el color de su piel con un peinado impecable Tailandia además es dueña de una línea de productos que rinde homenaje al arte batik en ropa y bolsos este es el arte que mezcla y difumina colores entre sí Costa Rica Costa Rica la reciben en el escenario con fuertes aplausos también cambió su vestido las latinas, casi todas han cambiado su vestido en el escenario de la preliminar para poder dar una gran sorpresa sabiendo que en las redes sociales ya habíamos todos visto sus vestidos, una columna hermosa, roja con un hombro en transparencia, su pierna al aire y una gran cola de reina indiscutible ella se volvió una gran candidata desde la preliminar México Rojo Pasión nuevamente en el escenario con Andrea Mesa ella tiene una elegancia singular en el escenario además de eso también tiene una carrera de ingeniería de software es la segunda en esta competencia y muchos en redes sociales dicen que tiene los rasgos más representativos de nuestra región mexicana avasallante y por fin Brasil vamos a Brasil en una columna azul ella no era de las candidatas que más sonaban en este top 10 pero está haciendo un trabajo impecable en esta pasarela y tenemos que admitirlo un rostro divino Miss Brasil entran todas las candidatas 10 mujeres impresionantes elegantes con estilo y distancia social cuando regresemos solo 5 podrán pasar a la siguiente ronda esta es la edición 69 de Miss Universo cuando dos campeones se suben al ring el ganador solo puede ser el mejor del mundo el estadounidense José Carlos Ramírez se enfrenta al escocés Josh Taylor para definir quien es el campeón indiscutible de lo super ligero en una pelea que dejará a uno de los dos sin victor en vivo desde las Vegas Nevada Ramírez vs Taylor el sábado 22 de mayo solo por Combat Space ¿quién compra esto en línea? Eric que para él no solo es un jabón y no titas es demostrarle cuánto la quiere y crear recuerdos para toda la vida para Visa no hay compras pequeñas paga más seguro en línea con Visa este es un grado leve del pie de atleta hay mal olor y enrojecimiento este otro es moderado ya hay descamación este es grave el leve en dos días se puede ver así con Silca Medic el moderado se puede ver así en cuatro días el grave se alivia en siete días o menos el activo de Silca Medic es el más rápido que existe para aliviar cualquier grado de pie de atleta en junio HBO Max se acerca y el entretenimiento se vive al máximo con personajes inolvidables nuevas historias y clásicos del cine no hay nada más importante que el liderazgo esas fueron esas fueron las palabras de nuestra reinante Miss Universo eso dijo Sossi Tunzi cuando ganó la corona hace 17 años e invitó a las mujeres de todo el mundo a tener un impacto y como ella dijo ocupar un espacio todas las mujeres en el escenario esta noche están dedicadas a hacer la diferencia son emprendedoras o filántropas y en algunos casos ambas vamos a ver me apasiona hacer un impacto tener un impacto en la educación de los niños durante la pandemia de COVID-19 quería darle algo a mi comunidad enseñé a las personas cómo cultivar en sus casas perdí mi trabajo por la pandemia utilicé esa oportunidad para trabajar en negocios y ahora tengo mi propia agencia de marketing digital tengo un salón de belleza y me encanta poner bellas a todas las mujeres yo genero impacto haciendo terapia equina con mi hermana y mi madre necesitamos líderes mujeres que no hayan sido representadas como las mujeres de color es importante que haya más mujeres en liderazgo porque en la historia las sociedades han estado lideradas por mujeres necesitamos más mujeres en los negocios y más mujeres que tomen decisiones ahora quiero presentarles a una mujer que es la encarnación de todo lo que significa Miss Universo es una visionaria dedicada a hacer lo posible mientras hace del mundo un lugar mejor en el proceso damas y caballeros Saba Yusuf gracias Mario y buenas noches a quienes nos miran alrededor del mundo mi nombre es Saba Yusuf y soy la fundadora y presidenta de Invisi Smart el sponsor de seguridad y equipo de protección individual del evento de Miss Universo lamento no estar allí en persona esta noche pero quiero decirles a las 74 representantes que me inspiran mucho lo que son y lo que hacen para generar impacto ustedes tienen muchas historias increíbles pero hay una en particular que me atrapó y es la de la concursante de Bolivia la razón por la cual trabajo en cultivos y en jardinería es porque tenemos una gran cantidad de pobres en nuestra ciudad cuando la gente es pobre y tienen estas situaciones precarias tienen otras prioridades y no pueden proveerse como deben entonces les llevamos estos productos orgánicos y les enseñamos a hacer el trabajo de cultivo para que la gente tenga vidas más decentes y no pasen hambre es algo muy básico y es algo que es difícil de conseguir estoy segura de que esta forma sustentable y orgánica es el camino una forma simple de luchar contra el hambre y contra la pobreza gracias por el liderazgo que mostraste y por la dedicación para mejorar las vidas de la gente de tu país me honra entregarte el premio el primer premio impacto de Miss Universo y 10 mil dólares de parte de Invisi Smart felicitaciones a Lenka y a todas estas ganadoras generosas e increíbles mujeres a continuación conoceremos a las cinco concursantes que competirán en la ronda final de preguntas esto es Miss Universo la ganadora de este año se llevará más que una corona esto es cortesía de esta línea de cruceros y la presidenta de esta compañía de cruceros le dará un premio a Kimberly Jiménez Miss Universo de República Dominicana será República Dominicana será India será Perú la nueva reina universal en breve lo sabremos bienvenidos de regreso a Miss Universo más temprano 21 concursantes pasaron a ser semifinalistas 10 de ellas compitieron en el desfile de vestidos y ahora es momento de acotar el número nuevamente Mario y Olivia están listos para anunciar lo que todos estuvimos esperando claro que lo estamos Olivia y yo tenemos los resultados aquí en nuestras manos que han sido tabulados por una firma contable especializada así que hagámoslo la primera concursante dentro del top 5 es México se quedará en Latinoamérica está cada vez más cerca México avanza al top 5 del Miss Universo recordemos que esto es una competencia de energía y la energía de India traspasa el escenario a la pasarela y lo que le pongas en frente nuestra tercera finalista es Brasil una de las más ovacionadas en este momento en redes sociales para pasar a este top era Brasil y aquí está a continuación sigue dominican republic segunda latinoamericana segunda sí me parece que sí segunda latinoamericana en este cuadro se queda en latinoamerica se va para asia no lo sabemos solo queda un lugar la última concursante dentro del top 5 es Perú qué felicidad para Perú pasar a este momento recordemos que cada una de ellas está viviendo uno de los sueños más grandes de su vida y por eso ven al público celebrando de esta manera qué emoción la que vivimos en el Miss Universo TNT damas y caballeros aquí están las top 5 de Miss Universo analistas qué opinan al respecto son increíbles muchas han llegado aquí y tenemos unas grandes favoritas Tailandia fue dejada atrás y era una gran favorita pero bueno qué opinas Paulina se podía sentir la tensión en el aire a medida que las 5 mejores eran nombradas pero ahora la prueba real comienza para estas mujeres porque van a tener que responder a la pregunta final cuando yo competí recuerdo que sentía náuseas mientras esperaba para responder la pregunta no puedo culparte también me siento muy ansiosa solo de pensarlo es increíble ver cómo manejan la presión después de este corte esto es Miss Universo en vivo desde Hollywood Florida di hola en tu idioma hola hola ok boc oh criby la princesa Naomi Campbell Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Spiders las arañas do this hacer esto gracias voy a llorar lloraría así que no voy a llorar ahora la playlist que escuchas la ves ganar billboard music awards por TNT descansa con luna y empieza tus mañanas con el mejor ánimo compre el colchón mejor calificado de méxico en luna.mx le damos 100 noches de prueba pero solo necesitarás una luna despierta mejor jose tiene dos opciones terminar su trabajo escolar o dormir 20 minutitos más que hacemos jose la robótica o la almohada ok la carrera como ingeniero de jose ha llevado a su fin y ahora disfruta de las nuevas opciones con menos azúcar el ox despierta mucho más lupita el desayuno quería saber si se nos puede pagar lo que se nos debe que se debe a ver si ahora si nos puede lo que se nos debe ahí me vas a matar vamos 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 no van a ir a ningún lado ¿qué? cuentas claras amistades largas a ver cálmate muchacha cálmate huacal es un proyecto en el cual compramos nosotros frutas verduras y hortalizas lo primero que se nos ocurrió fue hacer canastas de verdura con una tarjeta de apoyo para que no se sintieran tristes diciéndoles que todo iba a estar mejor y nosotros lo donábamos a personas de bajos recursos cuando tienes el valor no te vale Fundación Televisa con Easy Unlímite te damos lo mejor ¿no sabes por qué? ¿quién te da llamadas ilimitadas e internet confiable de alta velocidad? Easy ¿quién te da Blim TV y Netflix con todas sus series películas y estrenos? Easy ¿quién te da Easy TV Smart para descargar juegos aplicaciones y control de voz? Easy con Easy tienes todo en un solo lugar ¡Suscríbete! 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 lords taşú ¡Suscríbete! 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 En Easy traemos para ti la actividad de la Selección Nacional de México. Sigue el enfrentamiento de nuestro representativo ante la Selección de Islandia de cara al inicio de las eliminatorias mundialistas. No te lo pierdas y apoya a la Selección, porque la pasión del fútbol se vive mejor en Easy. Los concursos de belleza, tienes que ser alta, flaca, hermosa. Eso es lo que esperan de ti. Las cirugías plásticas son un gran problema en los concursos de belleza. Cuando entras a la industria de la belleza, hay muchos consejeros a mí me han dicho que iba a ser una gran candidata si me aumentaba los pechos. No quería hacerme una cirugía que sabía que no necesitaba. Estaba conforme con mi cuerpo. Estos estándares de belleza afectan nuestra salud. Las mujeres que quieren perder su peso, no comen, solo beben agua. Incluso beber agua nada más pone en riesgo tu vida. Yo tuve desórdenes alimenticios y tuve que entrar a terapia. Me llevo varios años superarlo y ahora me gusta mi cuerpo como es. Cada vez que abrimos Instagram, estamos leyendo mensajes de otras personas. Las personas se sienten libres de ofendernos. Hay libertad de expresión. Podemos decir lo que queramos, pero por favor siempre hagámoslo con respeto, con tolerancia y con amor. Estoy emocionada. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Miss Universo en vivo desde el Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida, donde las mejores cinco concursantes ya están listas para la ronda final de preguntas. Tendrán que demostrarle al mundo que pueden dar una respuesta inteligente y que son capaces de hablar con la confianza de una embajadora global. Así es como va a funcionar, concursantes. Cuando se llame a su país, elegirán al azar un número que corresponda al nombre de un miembro del comité de selección. Luego, les harán una pregunta y tendrán 30 segundos para responder. Si se acaba el tiempo, oirán este sonido. Algunos dirían, salvado por la campana, ¿cierto Slater? Quiero decir, Mario. Es probable que ellas sean demasiado jóvenes para esa referencia, pero puedo decir por sus rostros que están concentradas, un poco ansiosas por comenzar la ronda de preguntas finales. Como siempre, podrán proporcionarse intérpretes si fuera solicitado. México. Por favor, acércate y elige un número. Muy bien, Mario. Hola. Gracias, Olivia y Mario. Ocho. Tu pregunta viene de Brooklyn. Hola. Si fueras la líder de tu país, ¿cómo hubieses manejado la pandemia del COVID-19? Creo que no hay una forma perfecta de llevar adelante una situación como la del COVID-19. Sin embargo, creo que lo que hubiera hecho hubiera sido un bloqueo antes de que esto creciera demasiado, porque perdimos demasiadas vidas. Y no podemos enfrentar eso. Tenemos que cuidar a nuestra gente. Por eso hubiera cuidado a la gente desde el principio. Gracias, México. Gracias, México. India, you're up. India, es tu turno. Gracias, Mario. Gracias, Mario. ¿Dice seis? Seis. Ok, seis. Tu pregunta será de Tatiana Orozco. Si los países tienen cuarentena por la pandemia de COVID-19, ¿deberían tener cuarentena para no tener problemas económicos o abrir sus fronteras? Buenas noches, Universo. Buenas noches, Universo. Bueno, viniendo de la India y siendo testigo de lo que está pasando hoy en día ahora, me he dado cuenta de algo muy importante. Nada es más importante que la salud de los que quieres. Y tienes que hacer un puente entre la economía y la salud. Y cuando el gobierno debe trabajar con la gente, mano a mano. Y eso debe ser importante también para la economía. Gracias, India. Gracias, India. Brasil. Brasil. Por favor, acércate y haz tu selección. Buenas noches, Universo. Número uno. Número uno. Ok, tu pregunta será de Cheryl Atkins Green. En muchos países, las mujeres aún son consideradas incapaces de ser líderes mundiales. Convence a estos países de que están equivocados. Las mujeres son una parte muy importante de la sociedad. Y porque no hayamos sido educadas de la misma forma que los hombres, tenemos un enorme potencial desperdiciado. El mundo necesita a las mujeres contribuyendo, porque nosotros estamos aquí por alguna razón. E invito a todas las mujeres para entender que somos las líderes de nuestras propias vidas. Y sí, podemos hacer mucho por nuestras comunidades. Así que, por favor, aprovechen su poder. Gracias, Brasil. Gracias, Brasil. Dominicana, por favor, haz tu elección. Número siete. Número siete. Tu pregunta será de Christine Duffy. La noche en que ganó Miss Universo, Sossie Tunsey explicó la importancia de enseñar liderazgo a las jóvenes. ¿Cómo harías eso como Miss Universo? La noche en que ganó Miss Universo, Sossie explicó la importancia de enseñar liderazgo a las chicas jóvenes. Si tú ganas Miss Universo, ¿cómo harías eso? Buenas noches. Gracias por la pregunta. Buenas noches. Gracias por la pregunta. Vengo de una familia completamente llena de mujeres. I come from a family completely filled with women. De las cuales me he impulsado para ayudarlas hoy día. Of which have helped me, propelled me to help them today. Trabajando con mi organización Sin Fines de Lucro, Orfanato Niños de Cristo. Working with my non-profit, Fines de Cristo. Entiendo que no tengo que tener un título para ayudar a todas aquellas niñas necesitadas a enseñarles cómo ser líder. I understand that I don't need a title to be able to help others and to be able to support them. Gracias. Thank you. Thank you, Dominican Republic. Gracias, República Dominicana. Perú, es tu momento. Número dos, tu pregunta será de Rivera. Miss Perú, ¿qué dirías? ¿Qué les dirías a las mujeres que nos están viendo hoy, que están pasando por abuso sexual o doméstico? ¿Qué les dirías? Les diría que admiro su fortaleza. Que son sobrevivientes. Y que yo también estuve ahí. Soy una heroína de mi propia historia. Por eso abogo a salvar a las pequeñas niñas de ser abusadas, de ser, que sean heroínas y que ellas tienen el poder y que nadie debe silenciar sus voces. Gracias, Perú. Gracias, Perú. Gran respuesta, chicas. Chesley, ¿qué opinas? Una sola palabra, Oliva. ¡Wow! No es fácil contestar a esas preguntas. Muchas lo hicieron con mucha clase. Es importante recordar que la pregunta final no es la única oportunidad para las concursantes para que ellas impresionen al comité con su elocuencia lingüística. A continuación, las declaraciones finales. Quédense con nosotros. Es por eso que quiero hablar al respecto sobre los problemas de género, porque sé que todas las mujeres lo hemos experimentado. Le puede pasar a cualquiera en cualquier parte del mundo. Hace siete años fui abusada por mi maestro y me enviaron al hospital. Nadie me cree y esta persona todavía está enseñando. Yo soy sobreviviente de una relación abusiva y definitivamente... No, está bien, yo tampoco tuve la oportunidad de sentirme libre y compartir mi historia. Lo que te ha pasado a ti no te define y cuando cuentas tu historia de cómo pudiste superar esto, eres un modelo para las demás personas. Aunque la gente esté incómoda hablando de esto, quiero tener estas conversaciones porque sé que todos me van a escuchar. Hay mujeres que dicen que han experimentado situaciones similares. Este tipo de violencia está normalizada porque es parte de nuestra cultura. Cuando crecía me decían, si un chico es malo contigo quiere decir que le gustas. Ese comportamiento es aceptado y es normalizado. Gracias por compartir tu historia, por escucharme a mí y espero que esta noche podamos mandar este mensaje al mundo de que somos fuertes, somos mujeres y estamos unidas. Gracias. Estamos de regreso con Miss Universo. Antes del descanso, nuestras cinco mejores concursantes tuvieron una gran ronda de preguntas finales. Ahora tendrán otra oportunidad de impresionar al comité de selección con sus declaraciones finales. Esta semana las concursantes tuvieron el desafío de estudiar temáticas actuales, así que se prepararon para hablar de acontecimientos de coyuntura. Para las declaraciones finales de esta noche, llamaremos a las cinco mejores, una por una, para pedirles que elijan un sobre. En ese sobre hay una temática que luego tendrán que exponer en 30 segundos. Y al igual que la última ronda, cuando tu tiempo está listo, oirás este sonido. ¿Todas entienden? Estupendo. Es hora de la declaración final. México, tu turno. Por favor, haz tu selección. Cambiar los estándares de belleza. Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada. Vivimos en una sociedad que más y más es más avanzada. Y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Y como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado con los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos. Nowadays, beauty isn't only the way we look. Para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. For me, beauty radiates not only in our spirit, but in our hearts and the way that we conduct ourselves. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor. Never permitan nunca que alguien les diga que no eres tan valioso. Gracias. Gracias, México. Gracias, México. India, you're up next. India, es tu turno. Libertad de protestar, el derecho de protestar y libertad de hablar. El derecho de protestar, hemos visto muchas protestas en los últimos tiempos, sobre todo las propuestas de las mujeres para igualar derechos. La protesta ayuda a que nuestras voces digan lo que está pasando y las minorías pueden llegar así a la democracia y eso es muy importante poder utilizarlo, porque con cada derecho viene una responsabilidad. Así que úsenlo con poder. Gracias. Gracias, India. Gracias, India. Brasil, por favor, elige tu carta. Salud mental. La salud mental es un tema muy estigmatizado y no nos permite darles la asistencia a aquellos que la necesitan. Así que, por favor, recordemos normalizar las conversaciones sobre la ansiedad, la depresión, porque todos tenemos esos problemas. A veces estamos dolidos, pero no tenemos por qué pasarlos solos. Si estamos unidos, seremos más fuertes y podremos lograr cualquier cosa. Seamos empáticos. Gracias. Gracias, Brasil. Gracias, Brasil. Nos quedan tres más. Dominican Republic. República Dominicana, elige una temática. Global poverty. Pobreza global. Durante esta pandemia, mi país, República Dominicana, mi país, República Dominicana, asumió el 23% en pobreza, has risen to 23% poverty rate. Para mí, estar aquí al frente de ustedes, pudiendo representar a la República Dominicana. Es un gran orgullo poder decir que va a ayudar a nuestro turismo. Que nosotros, los seres humanos. Que nosotras, los seres humanos. Que nosotras, los seres humanos. Tenemos que tener en cuenta que son muchas personas que están allá afuera que los podemos ayudar a sobrepasar todas esas cosas. Que nosotras tenemos que entender que hay tantas personas que necesitan nuestra ayuda y que podemos sobrepasar cualquier cosa. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Dominicana. Gracias, República Dominicana. Ok, Perú, estás en. Muy bien, Perú, es tu turno. Cambio Climático. Es nuestra responsabilidad como colectivo tomar acción para salvar a nuestro planeta. Por acción, con cada granito de arena, reciclando, educando a las generaciones más jóvenes y enseñándoles cómo cuidar a nuestro hermoso planeta. Enseñándoles que es la única vida que tenemos y que tenemos que cuidarla. Gracias. Gracias, Perú. Gracias, Perú. Cualquiera de esas cinco mujeres sería una gran Miss Universo. A continuación, cada una tendrá la chance de dar una última impresión en el desfile final. Y tendremos la actuación de la mega estrella internacional, Louise Fonsi. No se lo pierdan. Cuando era pequeña, era una chica muy creativa. Tenía mucha energía, como tengo ahora. Cuando era pequeña, me preguntaba, me importaba lo que la gente decía. Me preocupaba por cómo me veía. Los estándares de belleza de mi país son muy importantes. Era muy tímida y miedosa de pequeña. Me protegía a mí misma porque no me gustaba decepcionarme. Les daría un consejo. Ustedes no son el problema. Está bien si no se sienten bien. No tengan miedo a mostrarse como son. Son más que suficiente. No tengan miedo de sonreír. Disfruten de ello. Va a ser de ti una mujer especial. Si hubiera sido una cosa que diría a mi yo de pequeña, es que... Si no hubiese sido tan tímida de pequeña, no habría aprendido estas lecciones y no hubiese salido de mi zona de confort. Esto es lo más importante. Celebrar nuestra propia identidad y mostrársela al universo. La Hora H presenta... En terapia, nueva temporada. El 28 de mayo vive el estreno del primer episodio en TNT. I'm glad you came back. En terapia, episodio estreno en La Hora H. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Siempre tuve el pelo finito, sin volumen. Mi peluquera me dijo que probara Tío Nacho engrosador. Tío Nacho engrosador combina la jalea real con el poder del cápil gros, aumentando el volumen como si tuvieras hasta 33 mil cabellos más. Mi pelo tiene cuerpo, volumen. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. José tiene dos opciones. Terminar su trabajo escolar o dormir 20 minutitos más. ¿Qué hacemos, José? ¿La robótica o la almohada? Ok. La carrera como ingeniero de José ha llevado a su piel. Y ahora disfruta de las nuevas opciones con menos azúcar. Deluxe. Despierta mucho más. La caspa no es un problema superficial. Y te lo vamos a demostrar. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo de la caspa. Medicasp es el shampoo de farmacia que evita que el hongo de la caspa sobreviva. Dejándote un cabello y piel sano en 14 días. Cambia tu shampoo por una solución dermatológica que sí acaba con la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. ¿Acidez? ¿Indigestión? ¿O diarrea? Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto Bismol. Que cubre, protege y actúa para aliviar acidez. Indigestión y diarrea desde la primera toma. Con Pepto Bismol. Pinta tu día de rosa. Se acercan las aventuras, los dramas, los superhéroes, la diversión. Se acerca HBO Max en junio. Llega lo que tanto estábamos esperando. Bienvenidos de regreso a la edición número 69 de Miss Universo en vivo desde el Seminole Hard Rock en Hollywood, Florida. Demi, estamos llegando al final. ¿Quién es tu ganadora? Bueno, sin duda, Perú. Y tú, ¿qué tal? Estoy de acuerdo. Perú e India son las preferidas. El comité de selección ya envió sus puntuaciones para las rondas de preguntas finales y declaraciones finales. Pero todavía no terminó, porque el Top 5 todavía tiene una oportunidad más de dejar una impresión con el look final. Aquí están, acompañadas del artista, ganador de varios discos de platino, Luis Fonsi. Perdona si te estoy amando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Te pote pa'l de trago, siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Llenando el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Hace noche Vacío Vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recordando Oh, no, no, no Tu ropa me piso Grábame una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo visto Bajo la luna llena Oh, no, no Cada monedí sofrímos la estrella Que ayuda a mil veces Y no me responde ya Oh Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Ya deje el recuerdo Tu cuerpo Y el mío Te llena de vacío Y toda la noche Baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Cero que Te sigo Te sigo Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Te sigo Te sigo Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Te sigo Te sigo Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Ahí están las cinco finalistas Una de estas mujeres realizadas Se llevará a casa el título Y cumplirá su sueño esta noche A continuación Conoraremos a la siguiente Miss Universo en vivo De Hollywood, Florida He representado a una tribu de Florida Durante los últimos tres años Durante los últimos tres años No solo he servido a mi tribu Sino también He sido Miss India Hoy es muy especial Quiero ver Cómo se unen la belleza Y cómo Las personas Muestran el glamour del hard rock Quiero ver la historia de Florida Nuestra cultura Y que cada uno se lleve un poco de eso a sus casas Yo soy una persona de tribu Soy de una tribu de Sudáfrica Entiendo ese lenguaje Y sé lo importante que es Saber de dónde venimos Y compartir eso Para llegar a dónde vamos Tenemos que saber de dónde venimos Creo que es muy importante Que respetemos a las culturas Y a los pueblos originarios Y sepamos las historias Contemos historias de inclusión Yo represento a Australia Recuerden que no importa dónde vayan Las personas Los pueblos Dueños de esas tierras Aún siguen Gracias A dónde estaba la corona La unidad La fuerza Y la responsabilidad Ese es el mensaje Detrás de la corona De la unidad Cuando nos unimos No hay límites Sobre lo que queremos lograr Cuando somos más fuertes Podemos sobrellevar Cualquier desafío Y cuando somos responsables Las unas con las otras Podemos convertirnos En una fuerza Para el cambio Y el positivismo Bienvenidos Una vez más En algunos instantes Una mujer se convertirá En la embajadora global Y eso significa Que Sossi Vinny Toonsi Está a punto de formar Parte del grupo De ex ganadoras Algunas quisieron darle La bienvenida a la hermandad Veamos Sossi Qué año Has logrado El reinado más largo De Miss Universo Has creado Un movimiento Enorme Y les has permitido A las chicas más jóvenes Sentirse representadas Somos una familia De Miss Universo Sé que será Maravilloso Estaré siempre Al lado Contigo Esto es un grupo Único Somos la hermandad De Miss Universo Estoy orgullosa De llamarte Mi hermana Gracias Por las mujeres De Sudáfrica Y por las mujeres De todo el mundo Damas y caballeros Vemos la bienvenida A Sossi Mientras da su Última caminata Como Miss Universo Desde el momento En que gané Siempre supe Cuáles eran Mis responsabilidades Pero nunca imaginé El año que pasaría Llegué a muchas vidas Elevé mi voz Para combatir Y para la lucha racial Ayudé a que las conversaciones Se abrieran He honrado a mis ancestros Estamos en un mundo En donde El mundo se ha hecho Un poco más igual Quiero honrar A todas las mujeres Y darles las gracias Gracias A mi familia Y a Sudáfrica Estoy orgullosa Por haber hecho Una diferencia Eso me emociona mucho Qué hermosa Sigue ganando terreno Sossi Pero asegúrate De irte del escenario No de irte De hacer un poco de espacio Porque esta noche Una de las cinco finalistas Está a punto de unirse A la hermandad De Miss Universo Tal Goldhammer De la firma contable EY Ha tabulado los votos Y nos acaba de enviar Los resultados De esta noche Antes de que Olivia Y yo revelemos A la ganadora Quiero que las cinco Sepan Que deben estar Increíblemente orgullosas Por lo que lograron Esta noche Felicitaciones Y aquí vamos La cuarta Subcampeona Del concurso Miss Universo Es Dominicana Repubblica Impecable su participación Nos vamos acercando A la ganadora Qué nervios La tercera finalista Es India Se van despidiendo Y vamos acercándonos A la agarrada de mano Más emocionante De este reinado La segunda subcampeona De Miss Universo Es Perú Quedan agarradas de manos Entonces México Y Brasil Se queda en Latinoamérica La corona del Miss Universo ¿Quién se la llevará? Solo quedan Las últimas dos Señoritas por favor Acérquense al centro Del escenario Si por alguna razón La ganadora No puede cumplir Con sus obligaciones La primera subcampeona Tomará el lugar Buena suerte Para las dos La ganadora La ganadora De la edición 69 De Miss Universo Es ¡Viva México! Se queda en Latinoamérica Se queda con México Tuvieron una agarrada de manos Un poco simbólica Pero igualmente emocionante Podemos vivir la energía La alegría De Miss México En esta edición Número 69 Es una cosa maravillosa Ver este momento Y vibrar Con todos ustedes En la coronación Del Miss Universo Ahí la vemos Es un momento Un poco difícil Por la emoción Por los nervios La temblada de manos Pero ella está disfrutándolo Pese a cualquier cosa Felicitaciones Andrea Mesa Desfila por primera vez Como Miss Universo El público se llena de emoción Por Andrea Que lo vive De la manera más transparente En el escenario Qué gran noche Muchas gracias a todos Gracias a todos Los que disfrutan con nosotros Con placer acompañarlos Mi nombre es Anais Castro Estuvimos junto a Flor Gracias Anais Gracias Sebas Y hasta la próxima Buenas noches Seba gracias Gracias Anais Gracias Anais Gracias Flor Gracias Latinoamericanos Escuchamos la próxima Les recordamos a todos Que el próximo domingo 23 de mayo Vuelve la música a TNT De la mano de los Billboard Music Awards En vivo desde Los Ángeles Con increíbles shows De BTS De Weekend Pink Muchos artistas más Junto a ellos Celebrando el talento De nuestros artistas favoritos Soy Anais Castro Y nos encontramos En una próxima ocasión Por supuesto En TNT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!